Y muy contenta con los vecinos que se arrimaron, una concurrencia muy buena. Da gusto cuando uno recorre, como hemos recorrido con Viviana y las otras compañeras del barrio, cómo la gente nos responde, nos cuenta sus cosas, quieren mejoras en el barrio. Y bueno, por eso queremos a José, que sabemos que va a ser un buen intendente. Y nadie desconoce ni nadie se puede asombrar de que yo esté con José. Vos bien sabés, Avala, que yo toda la vida anduve detrás de don André y conozco y sé cómo evolucionó este barrio. ¿Y quién lo hizo evolucionar al transpañol? Don André. Bueno, hoy su hijo va a seguir sus pasos, por eso pusimos por la memoria y los pasos de don André. Y con José sé que el barrio va a evolucionar, no solo por nosotros, sino por los que vienen atrás, por nuestros nietos, por nuestros viñetos, por todo. Viste que las calles están re oscuras, en algunos lados hay fosforitos y en otros lados no hay nada. En Benigno Isla, oscuro total. Acá está calle, oscuro total. Y muchos lados, si te pones a recorrer el barrio, en muchos lados falta luz, mucho pozo, sé que hubo lluvia, sé que hubo todo, pero bueno, no hay excusa, creo que no hay excusa. Cuando hay un buen intendente no debe de haber excusa. Yo no traiciono a los míos ni por palma ni patacones. Yo soy de la vieja Arocena y sigo con Arocena hasta el día que me muera.